¿Sabes cómo le decían al señor Díaz Canel en la provincia de Holguín, donde él fue el primer secretario del partido? Le decían el condón, porque el personaje se iba a los pueblos aledaños que comunicaban con la ciudad cabecera y hacía operativos con la policía para quitarle a todos los guajiritos toda la leche que traían en los carros desde todos los puntos hacia la ciudad cabecera que la gente utilizaba para hacer yogur, leche, café con leche, quesitos y esas cositas para que la gente raspara algún dinerito y el pueblo tuviera algún alimentico para que no se muriera de agua. Le decían el condón porque no permitía pasar el fluido de las vacas hacia el pueblo y allí mismo en los puntos de control te derramaba la leche en el suelo y te decomisaba las lecheras o los pomos plásticos o aquellos pomitos llenos de rumbre en la tapa y de churre que los pobres campesinos cubanos con ignorancia o falta de higiene los traían así medio churrositos en las tapas para vender la lechita después de haberse pasado la noche entera cuidando una vaca quitándoselo todo para ganar unos pesitos para darle de comer a la familia a los nietos en esa cuba empobrecida por la vorágine de 63 años de castrismo. Le decían al hombre el condón y ahora tienen un laca laca de que tienen que fomentar la cría de puerco el puerco criollo porque come desde lombrices hasta hasta oaxacones de un fanguero porque el puerco canadiense les da un pienso especial porque el país por la pandemia ya no produce puerco eso es mentira eso es otra mentira más de estos mentirosos a principio del año 2019 ellos atacaron al rey del queso se lo quitaron todo el hombre que surtía casi todas las paladares de queso en la habana produciendo la leche él en su finca o comprando el excedente de la leche que los campesinos no le vendían por la entrega a la norma del estado porque no te engañes los campesinos siempre han tenido que cumplir primero con el estado y la otra lechita que raspan por ahí echándole un poquito de agua perdón y haciendo mil inventos es la que han podido vender en el excedente de la raspita de la raspiñita que han ido pujilateando siempre por ahí para sobrevivir el puerco que ha criado siempre el campesino la alcancillita del cubano siempre ha sido un puerquito criollo un puerquito criado con un piecito criollo hecho con polvo de yuca cascarita de boniato de cabecilla de arroz de las cosechas residuos de frijol un poco miel de purga que se han robado por los ingenios azucareros caña molía en una chacinera y el sancochito que han ido raspando por ahí y los que ya tenían una cría de puerquito un poco más grande compraban polvo de yuca y hacían un pienso con harina de tilapia que cogían de las presas de los ríos y lo único que compraban del estado robado era la soya que en cubano se producía el resto de todo el pienso era un pienso criollo inventado comprando maíz frijoles palmiches sancochitos y cosas para fomentar los puercos y otros convenios con el estado y así no hay puerco no porque no haya pienso no hay puerco porque cogieron al rey de los puercos allá en puerto padre en holguín en las tunas y le decomisaron 500 puercos en la cochiquera y acabaron con todos los productores de puerco y de vianda en todo el país desde los carretilleros hasta el hombre en cielo de ávila que le quitaron un millón y pico de pesos en racimos de plátano cuando no estaba la inflación por eso no hay nada esta gente nada más se acuerda de dios cuando truena de 190 mil toneladas de puerco que producían los productores criollos escondidos por ahí los que los los particulares arrasaron con todo eran multis la gente huyendo y decomiso y se los comieron todo porque según ellos la gente se estaba haciendo rica hoy no hay carne de puerco hoy vale 350 pesos y no hay ahora el problema el problema lo tienen ellos antes antes donde quiera había un pedazo de puerco a 30 35 viste al corte 23 la carnita entreverá así estaba ya no hay nada porque porque decomisaron todas las cochiqueras quitaron todos los pies de cría acusaron a todo el mundo de hacerse rico de robar el pienso cosa que es mentira allá en artemisales quitaron una cochiquera privada a un hombre que el tipo tenía 600 quintales de pienso producido por él comprando polvo de yuca y comprando boniato y picando el boniato y poniéndolo a secar en la placa y moliéndolo en una máquina y haciendo harina de yuca y de boniato y comprando el quintal de maíz 800 pesos en aquella época y el de frijol carita o frijol cancarro y echándole miel de pulga y echándole cabeza de pescado y haciéndola con polvo de pescado para criar los puerquitos para que los puerquitos arribaran para poderse comprar todos los sueños que han tenido los campesinos una motica un tractorcito mejorar la finquita comprarse un sistema de riego eso es lo que han hecho los campesinos en cuba siempre con la cría de puerquitos la alcancía de la familia para pagarse una vacacioncita en un hotel cuando lo permitieron y así pero para los comunistas eso era hacerse rico eso era vivir por encima de las posibilidades del pueblo utilizando los bienes del estado que el único pienso que se utilizaba ahí era perdón la soya que es la proteína que el puerco recibe para crecer porque soy criador de puerco de campo y si sé como te digo yo yo lo que más es la agricultura en este mundo y la teología que es lo que más yo sé historia teología agricultura botánica injerto de flores de plantas eso es lo que yo sé hacer más yo tengo otros oficios soy mecánico soy soldador chapistero tengo mi negocio pero eso no tiene nada que ver yo lo que más sé es cosa de animales y de campo y sé cómo se hace el pienso criollo y sé que no era ningún pienso robado de ningún lado porque en cuba nadie podía venir con una rastra pienso robar porque todo el mundo caía a preso porque la el pienso venía o por el porcino con el convenio o a los que producían leche que le daban para que la vaca produjera más leche o a las grandes avícolas del país casi todas de las agropecuarias de la fara y del minín déjense de mentir aquí no hay puerco hoy porque acabaron con todos los productores los exterminaron desde el dos mil diecisiete para acá todo como hicieron con el rey del queso como hicieron con todos los productores de mayarí que es el mayor productor de carne de puerco de cuba y arrasaron con todos hoy hoy están llorando porque no hay carne de puerco hoy no hay de nada culpa de quién de los comunistas del señor díaz canel conocido como el condón el que no dejaba pasar el producto lácteo de la ley de la vaca hacia la provincia de olguino donde quiera que estuvo este engendro de mar que donde quiera que un comunista cae son como el caballo de atila que ni la hierba nacía como decía atila por eso no hay puerco y la juventud yendo por las cañadas no que la fiebre porcina y le quitaban venían los camiones recogiendo los puerquitos a la gente y se los llevaban entonces para los porcinos de ellos y dejaban a la gente sin nada estos comunistas siempre han sido unos hijos de puta unos abusadores y perdonen la palabra los descarados unos sinvergüenza y la gente escondiendo los puerquitos en las cañadas y en los ríos y los mosquitos que son chivatos autorizados y van a jugar se lo veían todos tantos puercos tiene chucha y tantas puercas tiene chucha y el pueblo ese cómplice envidioso chivato chivateando todo el que tenía un negocio de puerco para vivir y matabas un puerquito tenía que venderlos fijaos escondidos y yo me acuerdo que mi mamá mataba los puerquitos aquellos y los amarraba con con una pita de de llarey dulce iba por la noche a las casas fulanito quiere coger esta puesta esta paletita de puerco a 250 en aquella época valía 250 después me lo paga cállate no lo digas nada que no se puede enterar tu hijo que es el jefe sector para que la gente se comiera un pedacito de carne huyendo la gente para vender un pedacito de carne para vender una gallinita para vender un platanito la gente buscando la librita de café para hacer churita de café y venderla en la casa destruyendo era un crimen hasta vender carioquita chupetica de esa chambeloncita de de miel que las hacían en unos sorullitos con palito de coco era un crimen llegaban a una casa de un viejito y le quitaban el molde de hacer chupetica y caramelo y durofrío y se llevaban las latas de leche condensada estos estos comunistas y unos desgraciados siempre el pueblo de cuba tiene que acabar con esta desgracia porque estos hijos de su madre son los causantes de toda la miseria que nuestra nación vive carajo y y y y y y y y Gracias.